Señores, primer tiempo fue más profundo Millonarios. Tuvo chance de estar ganando dentro de los 15 minutos más o menos el partido por sus distintas posibilidades de gol. Esta en el segundo tiempo, tal vez ha sido la única, ¿no? Para hacer memoria de Almagliolo. Si lo invitás él tal vez... Fue la única. Sí. Pero Millonarios, la verdad, ha sido mucho más equipo, sobre todo en los primeros 45 minutos, que llegó solamente en esta en el segundo tiempo, pero que en el primero ha tenido, insisto, grandes posibilidades de convertir. 0-0 final aquí en Victoria.